¡Pinche VAR! ¡Nos quitó un lado! ¡Para que vamos a hacer un extraño de la victoria! ¡Un pinche extraño! ¡Venga, venga, venga! Y nos dirigimos rumbo al estadio ¿Por qué le gusta venir al veis a usted? ¿Por qué me compran churros? Porque nos compran churros Esa es la razón ¿Ya lo oyeron, señoras y señores? Nos gusta venir al veis Porque nos compran churros ¡Ey! No importa si van los... ¿Quién puede? Si los romperos van Si no es normal Venimos a los churros ¿Oye? No hace nada Ya estamos Llegando al estadio Por así hay gente ¡Yay! Con sus enchiladas y todo Este es el obre Recibimos al primer abaste De Masafillada de Sinagoga Y encontramos nuestro lugar Hasta Don Mario ¡Que vido! ¿Cómo estás? Antes estábamos en palco Pero ya no alcanzó No alcanzó el presupuesto Ni modo ¿Por qué ha estado bien cerquita? ¡Au! ¡Clemazos, exclemazos! ¡Misterrañen! Misión cumplida Los churros Ok, alright ¡Misterrañen! 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 Soy un corazón mínimo Siempre fiel Siempre fiel Al sarape Porque se Vamos a vencer Con poder La gente Está contigo Ganaré No me rendiré Siempre fiel Gritaré Yo le voy al sarape Porque se Vamos a vencer Con poder ¡Sarape! No estoy contigo Saraperos de Saltillo Saraperos estoy contigo Saraperos de Saltillo Saraperos estoy contigo Saraperos de Saltillo Saraperos le hicieron un homenaje bien perro bien chido no fue campeón pero no le hace Saraperos de Saltillo Saraperos de Saltillo Saraperos de Saltillo guarde El regallado, el regallado, al rato lo van a regallar. ¿Lo vas a regallar? Los artistas de élite, se van a regañar también cabrón, tú le aplaudiste a las correístas güey. Ahí está las correístas, ahí está la beba, ahí está la beba, maestro de baili que nos enseña a bailar. Mamá luchó nada, pero no le hace. ¿Nos enseñó a bailar, no? ¿Nos enseñó a bailar o no? ¿Nos enseñó a bailar? ¿Nos enseñó a bailar? ¿Nos enseñó a bailar? ¡No vamos a dos ni andar a pisar! Al estadio Madero vamos a piñar y vamos ganando 9-1 y vamos con el 7 ¿Quién está? Yo ya voy a... Me comparen, el estresado también está muy estresado. ¡Vale, cuñado! ¡Venme! 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 Aquí estamos esperando a que el bar revise la jugada. Ya le dijeron ahí... ¡Y fue! ¡Que fue! ¡Fue André! ¡No mames! ¡Que culo! ¡Venme! ¡Cinche madre! ¡Venme! ¡Venme! ¡Pinche bar! ¡Pinche bar! ¡Venme! ¡Ya se acabo! ¡Me lo van a revisar! ¡Oh, pinche bar, maldito! ¡Sobre, como! El último gol fue Doble Play Lo está revisando ¡Pinches güey! ¡Ese gol es madre! ¡Ya güey! ¡Que se acabe! ¡Ya me quiero ir una chica! ¡Sala pedo! ¡Sala pedo! ¡Sala pedo! ¡Vamos a acabar el estallo güey! ¡Inconscientes hombre! ¡Sala pedo! ¡Sala pedo! ¡Para! ¡Para! A fin de cuentas no beneficia al pitcher Porque está descansando Garra aire Lo que revisan Jugada en revisión todavía A ver que dicen en México A ver que... ¿Quién chingada revisa? Muy directo están ahí platicando A ver ahí echarse la novela Y el otro me tampoco lo está revisando ¿Quién la revisa? Me pregunto yo Ahí está el nuevo Empire Ahí está el otro Empire ¿Quién está el otro? ¿Quién la revisa? ¿El bar? ¿Y cómo? El último out en revisión Si esa out en ganamos Ganamos, lo dijo el otro Si no sigue el juego Pero no chinguen No sean así ¡Vamos! Será auto Será seis El doble plane ¡Qué pinche estrés! ¡Nos barren! ¡Nos barren! ¡Nos barren! Esperamos que nos acompañe abre la canción ¡Nos barren! ¡Nos barren! ¡Nos barren! ¡No!